Estás en Visión Deportes, más para ver. Continuamos con más Visión Deportes y quiero agradecer el llamado que me ha hecho la gerente de RCN, Luz Marina Bustos, para el gran especial que se viene realizando desde la semana anterior del clásico RCN, un aporte que hacemos a través de Visión Deportes a RCN Labrada, sobre un resumen, un especial, una historia que se le ha venido haciendo en seguimiento al clásico RCN. Este programa que ustedes van a ver a continuación lo hicimos en vivo desde los estudios de RCN Radio 1 Labrada y queremos que ustedes compartan de cómo se maneja el tema de los especiales, cómo se maneja un programa de un gran evento ciclístico como es el clásico RCN en su versión número 53. Veamos la siguiente nota y después de la nota entramos de lleno en lo que será la etapa número 5 del clásico RCN que llegará al municipio de Labrada. Información, para que ustedes estén bien informados, porque este martes, el primero de octubre, estaremos con la etapa de Bechiga al municipio de Labrada. Por aquí la bienvenida a mi gran amigo, nuestro invitado especial, Edgardo Lefito Guevara, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, amigo, buenos días a toda la visión del ciclismo. Desde el día de ayer ya Florencia comienza a vivir lo que será el clásico RCN a través de la organización logística. Y ya, pues, viernes de mañana ya comenzará a rodar los primeros kilómetros en esta versión número 53 de la Vuelta a Colombia. Vamos a entrar en resumen, en la historia, en lo que ha significado este clásico importante, lo que ha significado el clásico por el paso del municipio de Labrada, igualmente las llegadas, que se han distribuido en diferentes etapas, contando desde 1992 y en estas etapas, últimas etapas, contando con la geografía y el recorrido por este corazón de Colombia. Ayer iniciamos hablando de 1961, lo que fue la primera etapa, una doble en el departamento de Antioquia, y vamos avanzando, ¿qué pasó en el año 1964, Leibos? En 1964, triunfo en antioqueño Gabriel Buitraco, sobre Héctor Muñoz y Federico Ortiz, en un recorrido hacia Alejandría, un poco hacia el oriente de la ruta, seguida los años anteriores, Edgardo. Esa es una de las etapas importantes. Tenemos también que hablar que los ciclistas, centralistas que más han ganado, en cuanto al clásico de RCN, fue Rafael Antonio Muñoz, cinco oportunidades en el 71, 75, 77, 78 y 79. En cambio, en el año 1965, Javier Eñato Suárez logra el doblete nacional, al ganar la doble a Bolívar en el sur oeste antioqueño. Eñato, del suramericano, le gana a Carlos Montoya, la Brujita, y a Federico Ortiz. Al año siguiente, en 1966, repite el título del clásico RCN, el antioqueño Suárez, sobre Afonso Galvis y Martín Emilio Cochise, en un recorrido hacia Aserma. En ese tiempo, en esa década del 60 a 11, corrian las dobles para ir ganando el kilometraje y etapas, aumentándola en cuanto a este tema del ciclismo. Iniciaron con dos etapas y ya van en once, el tema del recorrido del clásico RCN. Y sobre todo, para agregar la geografía colombiana en ese momento, ¿no? Las carreteras no estaban adecuadas, todo era una serie de herraduras. Sí, sí, era muy duro el esfuerzo. El segundo ciclista en ganar el clásico RCN, Luis Alberto Herrera, conocido como Lucho, ganó en el 82, 83, 84 y 1986, son los clásicos que ha ganado Lucho Herrera. Ahí está, pues, un gran resumen con la colaboración de Albeiro de Cuadro, igualmente con la colaboración de este servidor amigo a través de RCN, que en las cuales hicimos partes durante tres años como director de deportes de esta gran cadena radial en el municipio de La Brava. Hablemos del clásico RCN que llegará mañana martes al municipio de La Dorada. Hoy la etapa llegó al municipio de Zipaquirá, luego de haber salido de Girardot, en una extensa jornada totalmente pasiva, porque ya mañana comienza la etapa de montaña, tendrá tres puertos de montaña, que más adelante se las estaremos hablando, donde comprenden los premios de montaña, igualmente las metas volantes y los premios de sprint especiales a través de esta etapa, que saldrá del municipio de Chía y que llegará al municipio de La Dorada. El recorrido será así, la siguiente, Chía, Cota, Siberia, La Vega, Villeta, Guaduas, Onda, Guarinocito, La Dorada, sobre 196 kilómetros. Igualmente se espera un buen recibimiento a la una de la tarde promedio de horario que está llegando, arribando en cada uno de los municipios, donde está diseñado el arribo de este clásico RCN, en las cuales tendrá tres metas volantes, tendrá, mejor, tres premios de montaña, uno en el alto del vino, el segundo en el alto del trigo, el tercero en el sitio del alto de la mona. Tendrá tres metas volantes, uno en la salida de cerca a Cota, en el departamento de Cundinamarca, el otro en la estación de, en lo que tiene que ver La Vega, en el departamento de Cundinamarca, y el otro premio de montaña en el municipio de Onda, ahí sobre el puente José Ignacio Andrade, estará el premio de la meta volante, igualmente dos premios especiales, recordando que en el 1992 llegó el clásico RCN a la orada, y en el 2002 otra de las etapas interesantes que se corre en esta edición. Para recordar, Freddy Montaña ganó en la última llegada de la Vuelta a Colombia al municipio de la orada, conoce la llegada, conoce el terreno, puede ser opcionado a ganar esta etapa de la orada, igualmente Edgar Fonseca en el 2005, en el arribo de la anterior Vuelta a Colombia, también llegó al municipio de la orada Edgar Fonseca, ya conocen también este territorio, y puede ser otro de los opcionados de llegar aquí al municipio de la orada. Son pues estrategias dinámicas, lo que puede ser esta llegada al clásico RCN, que mañana pues estaremos a partir de las 9 de la mañana, cuando saldrá esta etapa, el municipio de Chile llegará promediando 1 de la tarde al municipio de la orada. Esperamos tener buen resumen, igualmente buena participación de todos los aficionados del ciclismo en el municipio de la orada. Con todo este resumen, el ciclismo, mañana, todos tempranitos, a ocupar la calle de honor, en la llegada de este importante evento a ustedes. Muchas gracias y que pasen una feliz noche. Visión Deportes, con el patrocinio de Fictoproducciones, eventos y publicidad, sonido, animación, publicidad móvil, imagen corporativa, modelo marketing, show musical, logística, recreación. Fictoproducciones, eventos y publicidad, celular 310-507-1037, La Dorada. Visión Deportes, con el patrocinio de Fictoproducciones, eventos y publicidad,